El PRI, con sus antecedentes, ha gobernado el Estado de México durante 93 años. Llegaría a 100 años en el poder. 100 años que ni la dictadura más feroza del planeta ha llegado. Y una manera de mantener la fuerza es la unidad y repeler toda injerencia que venga de acuerdo. En los últimos 15 años son los mismos. Unos se pasan al INE, después se van al YEM, pero todos ellos trabajan para municipios, para el gobierno, para el sector educativo. Es decir, tienen una impronta gubernamental. Por lo tanto, si el PRI es dueño del Consejo y la estructura electoral en el Estado de México, es dueño también de las estructuras locales distritales. Lamentable. Entonces, cuando me preguntas imparcialidad, no. Tenemos que dudar mucho y tenemos que ser muy severos a la hora de juzgar, cuidar y vigilar lo que hacen estas estructuras locales. Y ahora, en el cierre de la precampaña del Moral, estuvieron los últimos gobernadores. El único que faltó fue Peña, pero estuvo Montiel, estuvo Herubiel, estuvieron todos. Estuvieron todos. Detrás de Alejandra del Moral está todo el aparato. Y por eso decía yo que me dio mustio el gobernador, porque está como afuerita, como que no se quiere meter, no se quiere enlodar las manos. Pero por otro lado, por debajo de la mesa, está empujando contra él. Amigos de la octava, qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a otro espacio en el que vamos a platicar en esta ocasión con el doctor Bernardo Barranco. Ustedes lo conocen perfectamente bien porque él es sociólogo, además es especialista en creencias religiosas y cultura. Doctor Bernardo Barranco, bienvenido. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Un minuto para la audiencia de la octava. Al contrario, un placer, un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias, maestro. Pues de entrada, de hecho estamos de plácemes, doctor Bernardo Barranco, porque se está estrenando el libro que se llama El regreso al infierno electoral. Y se antoja, vaya que bastante interesante en un contexto de 2023 en el que tendremos elecciones, no solamente en el estado de Coahuila, sino de manera particular en el estado de México. Un estado de México que toda la vida ha sido gobernado por el PRI. Y por eso quizás la primera pregunta tendría que ser, doctor Bernardo Barranco. Bueno, efectivamente, tenemos una configuración política que plantea que el PRI, con sus antecedentes, ha gobernado el estado de México durante 93 años. Si llegara a ganar este proceso electoral, tendría dos consecuencias importantes. Uno, llegaría engrandecido a la contienda del 2024. Y dos, llegaría a 100 años en el poder. 100 años que ni la dictadura más feroz en el planeta ha llegado. 100 años que ningún otro sistema político ha logrado alcanzar. Por lo tanto, entonces, es muy interesante lo que pase en el estado de México. Porque si pierde el PRI, probablemente se convierta en un partido chiquito en vía de extinción. Cuando yo propuse el libro, mi subtítulo era El PRI ante la extinción y la eternidad. Porque nadie ha durado 100 años. Entonces, bueno, este le da un componente muy particular al momento que se está viviendo, que es un momento muy álgido. Un momento muy álgido, doctor Bernardo Barranco. Lo dice usted perfectamente. Y precisamente en este sentido, pues la pregunta tendría que ser, ¿cuáles son, quiénes son, quiénes conforman los grupos o las facciones dentro de los propios partidos políticos? Porque sabemos también que hay luchas intestinas que precisamente forman parte de la disputa en esta elección del 2023, doctor. Pues mira, regresando a tu pregunta anterior, que no contesté fehacientemente. Podríamos decir que en el estado de México hay una intensa alternancia en los resultados electorales, pero a nivel municipal y distrital. Salvo Villa Victoria, que es un municipio que se ha mantenido priista, todos los demás han cambiado, que se han ido al PAN, que se han ido con el PRD, que se han ido con Morena. Es decir, tenemos un nivel de alternancia muy fuerte a nivel local, pero no a nivel de la gobernatura. Entonces, ahí hay una contradicción. Y la alternancia tiene un peso muy importante en esta elección. Ahora, sobre las configuraciones, yo iría por el grupo más importante. El grupo político más poderoso en México es el llamado Grupo Atlacomulco, que no quiere decir que todos sean del municipio de Atlacomulco. Atlacomulco es como una especie de paraguas, donde lo que está ahí es más bien una forma de hacer política, una forma de hacer política que le ha dado resultados a nivel económico. Muchos políticos se han convertido en empresarios, empresarios que se han convertido en políticos. El tema de lo económico y lo político está estrechamente vinculado al grupo Atlacomulco. De ahí han salido los principales gobernadores y, sobre todo, hay un ensayo de Gabriel Corona que dice que el grupo Atlacomulco ha perdurado fundamentalmente por la unidad. Se pueden despedazar internamente. Contradicciones, antagonismos, etcétera. Pero a la hora de la hora, el grupo mantiene unidad. Lo vimos con Ana Lilia, que quedó muy dolida. Ella no salió como candidata a la gobernatura. Pasaron semanas, tragó saliva y más. Y se alinean. ¿Por qué? Porque ese es el secreto del grupo Atlacomulco. Porque está muy cerca de la Ciudad de México, de una cultura más cosmopolita, más abierta, donde incluso se dictan políticas federales. Y una manera de mantener la fuerza es la unidad y repeler toda injerencia que venga de afuera. Además, a los chilangos nos odian en Toluca. Nos odian. No es un odio mexiquense. Es un odio jarocho. Que hay que reconocerlo. Ahí está. Y con mucha razón. Interesante, doctor. Y por eso es que de alguna o de otra manera siempre se subraya la disciplina del revolucionario institucional. ¿Verdad? Es lo que todo mundo dice. Y que en algunos momentos le ha faltado a otros partidos que sí se despedazan internamente. Pues como, por ejemplo, el famosísimo PRD, ¿no? Que queda muy poco de él. Pero regresando al PRI y al Estado de México, ¿sí la imparcialidad estará garantizada en estas elecciones del 2023 por parte de las autoridades electorales locales, doctor? Mira, lamentablemente las autoridades locales están copadas. O como diría en sus buenos tiempos, Lorenzo Córdoba, ahí cuando era un buen analista, está colonizado. El Instituto Electoral por el Partido del Poder, por el PRI, de los siete consejeros, hay seis que están totalmente vinculados al PRI. Una sola no está vinculada. Una sola de los siete. Todas son mujeres a excepción de una. Por lo tanto, no solamente el PRI incide. El PRI es dueño del Instituto Electoral del Estado de México. Y esa misma ecuación, este grupo de consejeros, ha hecho lo mismo con las juntas distritales. Las juntas distritales que son las que llevan tierra a tierra el proceso electoral a través de un proceso en el cual prometieron renovar para poder tener nueva sangre, nuevos nombres, porque en los últimos 15 años son los mismos. Uno se pasan al INE, después se van al YEM, pero todos ellos trabajan para municipios, para el gobierno, para el sector educativo. Es decir, tienen una impronta gubernamental. Y se planteó que hubiera una renovación. ¿Sabes cuál fue esa renovación? Bueno, solamente el 13% son nuevos. Los demás siguen siendo los viejos de siempre. Por lo tanto, si el PRI es dueño del Consejo y la estructura electoral en el Estado de México, es dueño también de las estructuras locales distritales. Lamentable. Entonces, cuando me preguntas, ¿imparcialidad? No, tenemos que dudar mucho y tenemos que ser muy severos a la hora de juzgar, cuidar y vigilar lo que hacen estas estructuras locales. A esto tendríamos que añadirle entonces la pregunta, doctor Bernardo Barranco. Si ya de por sí no se cuenta con la imparcialidad de los organismos electorales locales, ¿qué podemos decir del gobernador Alfredo del Mazo o Maza? ¿Qué papel juega en esta elección? Ese gobernador es un mustio. ¿Por qué? Porque en términos formales se cuida mucho. No quiere enfrentarse, ni quiere hablar mal de cuál la cuarta T, muy amigo del presidente de la República. Quizá sueñe con alguna embajada. Muchos dicen que es la del Vaticano, quiere irse ahí con la embajada del Vaticano. Pero en la práctica, en la realidad, la maquinaria del Estado de México en términos gubernamentales, la maquinaria electoral del gobierno, está a todo lo que da. El apoyo es total. Muchos dirían, bueno, si el gobernador no está, está, digamos, de manera con mucha politez, con mucha educación. Pero en realidad todo su aparato está volcado. Y ahora en el cierre de la precampaña del Moral estuvieron los últimos gobernadores. El único que faltó fue Peña, pero estuvo Montiel, estuvo Herubiel, estuvieron todos, estuvieron todos los gobernadores. Esto significa que detrás de Alejandra del Moral está todo el aparato. Y por eso decía yo que me dio mustio el gobernador, porque está como afuerita, como que no se quiere meter, no se quiere enlodar las manos. Pero por otro lado, por debajo de la mesa, está empujando con todo. Y es que creo que es muy cierto lo que dice acerca de la figura del gobernador del Estado de México. Muchos incluso socarronamente dicen, pues, ¿dónde está el gobernador del Estado de México? Pero claro que está, tan está que a cada rato vemos por lo menos dos, tres veces, a veces hasta cuatro veces en una semana, entregas de tarjetas de salario rosa, si no me falla la memoria, que así se les llaman, en diferentes municipios. Y todos estos eventos son encabezados precisamente por el propio gobernador. ¿Es este programa su principal carta en esta elección? ¿Cómo le va a jugar? ¿Le viene bien? ¿Es su as bajo la manga, doctor? Pues en las elecciones de 2017, los programas sociales tuvieron un impacto muy importante en la elección. Y este programa rosa es un programa que viene desde el 17, viene fraguándose. No solamente es la entrega de dinero, que me parece que son algo así como dos mil pesos bimensuales, sino también hay una militancia ahí y son 600 mil mujeres las que están en el programa. Es un número importante que puede tener un peso electoral importante. Pero a diferencia del 17, ahora compite con los programas de la cuarta T, que son programas para tercera edad, son programas para jóvenes, programas para el campo, programas para mujeres, programas para los sin trabajo, etc. Y hay un estudio que se acaba de realizar en el Estado de México que dice que los programas del gobierno del PRI en el Estado de México alcanzan cerca de los 3 millones de personas. Pero también los programas de la cuarta T alcanzan 3 millones de personas. Entonces hay un cierto equilibrio ahí. Pero indudablemente que sí, son las formas modernas de incidir en el voto. Ah, interesante, sí, por supuesto. Ahí se va a ver, como dicen coloquialmente, de qué cuero salen más correas entonces en el asunto de los programas de bienestar o de los programas sociales. ¡Gracias!